La ex senadora Piedad Córdoba y el abogado Mark Burton, defensor de alias Simón Trinidad, participan en un encuentro que irá hasta este fin de semana y en el que elaborarán una propuesta con insurgentes presos sobre justicia transicional. Córdoba explicó que es fundamental que el país reforme el concepto de delito político. La ex senadora Córdoba dijo que ya hay esbozados algunos planteamientos que se les propondrá a las FARC en materia de justicia transicional para su discusión. Creo que sí tiene que haber una consideración importante sobre lo que es el delito político. Creo que en este elemento las normas contemplan la posibilidad de que leyes extraordinarias y convocatorias extraordinarias del Congreso permitan que se dé amnistía o indulto frente a la discusión que tiene que conllevar lo que es el tema de justicia transicional. Más cárcel no significa más reparación. Yo creo que lo que significa reparación en este país es la verdad y la decisión de no repetición. En el encuentro para elaborar la propuesta también participa Mark Burton, abogado del guerrillero Simón Trinidad, quien se encuentra preso en Estados Unidos.